Bueno, si quieren saber una aplicación para ganar dinero o recibir recargas gratis, quédense. Si ustedes creen que es mentira este video, pueden dar dislike y no se suscriban al canal. Pero si ustedes lo comprueban al momento que ustedes lo comprueben, que es de verdad, los invito a que se suscriban y le den like para que me puedan estar apoyando con mis siguientes videos. Bueno, vamos a empezar con la aplicación. Esta aplicación es de envíos de dinero. Yo no les diré que eso es confiable, no sé, la verdad, yo nunca he enviado dinero en esta compañía. Pero es como un trabajo, viene siendo. Ellos te pagan por compartir la aplicación. O sea, tú al principio ingresas, tú te metes a esta aplicación, así como la ven Bilmo, la descargas desde Play Store gratis y ya, ingresas tu nombre, creo que te pide tu QR y tu teléfono y algo así. Pero no son datos muy importantes y créanme, es totalmente seguro, yo se los aseguro. Y, pues bueno, una vez ingresando eso, lo siguiente que tienen que hacer es registrarse ya. Cuando ya se hayan registrado todo, ya les regalarán 20 pesos de inicio. Son 20 pesos, depende de su país, será el dinero que les depositen. Entonces, bueno, una vez teniendo esa cantidad, bueno, ustedes ya la pueden retirar desde ese momento, ya la pueden retirar. Simplemente ustedes se tardaron un minuto en llenar ese formulario y ya pueden retirar esa pequeñita cantidad. En una recarga o en un banco, pero pues por esa cantidad no retirarías en un banco. Yo lo he utilizado más en recargas. Tengo un familiar que ese sí lo retira en dinero, pero yo lo he retirado más en recargas telefónicas, porque pues así me meto a un plan o a X cosa, ¿no? Y, pues bueno, esta aplicación se trata de compartir. Eso es de inicio. Cada vez que tú compartas con alguien, tú puedes dárselo a tu primo, hermano, al que sea que tenga un teléfono, tu mamá, quien sea que tenga un teléfono. Le quitas el teléfono a la fuerza, le dices, préstame tu credencial de lector, le pones su nombre y todo, le llenas el formulario. Pero tiene que ir con el código de invitación tuyo y ya. Esa persona va a recibir 20 pesos igual, por ejemplo, y tú vas a recibir también 20 por invitarla. O sea que en esto todos ganan. Igual si ella invita a otra persona, igual va a estar ganando. Y tú, por cada persona que invites, pues vas a ganar una compensación. Es muy buena. Simplemente lo que tienen que hacer es compartir. Y no es algo que ustedes digan, no, es que estás poniendo tus datos, no, no hay problema. Yo lo he utilizado desde tiene tiempísimo y créanme, ahorita me dio por compartírsela. Creo que ya mucha gente ya la conoce. Y mucha gente no. Entonces yo lo hago por la gente que no lo conoce. Y yo actualmente ahorita no la estoy ocupando. Pero no vayan a decir que estoy haciendo este video. No comparto el código de invitación aquí abajo porque van a decir. No, no, que lo haces por ganar dinero. No, 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 no. Yo no, no, no especialmente lo ocupo para eso. Simplemente cuando de repente a mí se me da la gana de utilizarlo. Pero ustedes lo pueden utilizar todo el tiempo. No hay límite de gente invitada. O sea, pueden juntar lo que ustedes quieran. Si quieren estar batallando con saldo. O quieren retirar en un centro comercial. O en donde ustedes quieran. Ahí les van a aparecer cuatro opciones. Las cuales ustedes pueden pagar recibo de la luz o X cosa. Entonces es muy bueno. Muy, muy rápida y todo. Te digo, desde que ingresas tus datos y ya te registraste. O sea, ya puedes meter tu primera recarga. O sea, es increíble eso. Y pues por eso me ha gustado mucho. Antes pagaba un poquito más. Cada vez va disminuyendo todo. Es como todo. O sea, todo ya cada vez va más bajo el dinero. Entonces, pues bueno. Esta es la aplicación que les quería compartir. Es muy buena. O sea, ustedes los invito a que hagan lo mismo. Yo no se las estaré compartiendo en el comentario o en algún lado, ¿no? Quiero que ustedes lo hagan para que ustedes lo prueben. No quiero que me digan. No, yo te di dinero porque me ingresé tu código. Jaja. No, no, no. Entonces, mejor ustedes vayan a esa aplicación. Se llama Virmo. Ya se los recordé. Gratis desde Play Store. Lo descargan. O incluso si no tienen Play Store. Porque su dispositivo no los deja. Pueden descargar desde Google en Uptodom. Así ponen U, P y ya les va a aparecer Uptodom. O sea, algo así. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno. Ahí pueden descargar. Ya se los explicaré en un video después. Donde descargar aplicaciones. Casi les aparecen todas las aplicaciones. Ahí. O sea, desde Google. Ahí en esa aplicación les aparece mucho. Igual ya la conocen. Es decir, ya la conozco. Jaja. Pero bueno. Esa es la cuestión. Y es muy fácil. Les digo. Por lo mucho se tardan un minuto o dos minutos. Por muy lentos que sean. En llenar el formulario. Y ya. Una vez que lo llegan. Ingresan el código de verificación del teléfono. Y todo. Y ya. O sea, está muy perfecto. Está muy rápida. Y pues los beneficios son extremadamente buenos. O sea, si tú lo compartes con seis personas diarias. O sea, ya estás. Por ejemplo. Depende del país. ¿No? O sea, ya estás generando un ingreso extra muy bueno. O sea. Digamos. Para algo que no estás batallando tú. Entonces solamente con que la otra persona se registre. Con eso tú estás ganando. O sea. Y por cada persona que se registre. O sea. Ustedes. Bueno. Dependerá de ustedes. ¿No? Es decisión de ustedes. Bueno. Espero que les haya servido. Ya saben. Yo voy a seguir haciéndoles videos. Si quieren otras explicaciones parecidas. Las tengo. No. Son muchas. Muchas son mentira. Entonces. Trataré de subirles cosas reales. Porque ya me cansé de esa gente que hace videos para pura tontería. Hasta la próxima. ¿No?